...que coloquen a su lado, acá en el caso, se va a ser la diversa. Hemos culminado el día viernes anterior este tipo de trabajo, en el cual hemos decomisado aproximadamente 14 balanzas de plato, como conocemos, y 43 shomanas. Estas en mal estado, estiradas hasta con medio kilo de diferencia. Recomendamos siempre a todos los comercializadores, por favor, tienen la obligación de contar con los equipos de medidas en buenas condiciones para poder ellos expender el producto con garantía de que el consumidor está pagando lo justo. Se han hecho en todos los mercados municipales, se ha llegado también a alrededores de la zona de los mercados municipales haciendo este tipo de control, vamos a continuar. Sabemos que hay otros sectores y otros rubros también que no necesariamente utilizan este tipo de equipos de medidas, sino otros, a los cuales vamos a continuar y vamos a estar informando a la población también. Lastimosamente ellos, tal vez por no adquirir otro equipo, continúan utilizando este tipo de materiales que están en mal estado, pero de todas maneras el procedimiento es el decomiso inmediato del equipo, las sanciones que tiene la notificación y las multas económicas, dependiendo también de la reincidencia de esta situación. Todas las personas que tengan algún inconveniente o no creen o consideran que no se les ha dado el peso justo, pueden dirigirse a las diferentes intendencias municipales, dependiendo, es más, cada intendencia tiene una balanza electrónica para poder ellos verificar si existe una falta de peso, pero de todas maneras no han podido ser escuchados por alguna autoridad dentro de un mercado, está la oficina de Odeco también, que queda en el mercado Lourdes. En la segunda planta específicamente, a diagonal a lo que es el comedor, tenemos un teléfono que es el 6825963 y también hemos habilitado un teléfono por WhatsApp que es el 6800639. Un mensajito, dónde, lugar, qué tipo de productos es el que le han venido vendiendo faltando, para que nosotros vayamos a hacer inmediatamente la verificación y sancionar a las personas infractoras. Cuando nosotros salimos a hacer el seguimiento de los kioscos, no solamente vemos producto vencido, verificamos el equipo, verificamos las condiciones de higiene que tiene el lugar y les hacemos las recomendaciones y las concientizaciones en el tema de lo que es bioseguridad.